Saludos, buenas noches y bienvenidos una noche más a un capítulo más de Y, al Maracín Y asturiana, en una jornada esta en la que vamos a poner punto y final a la semana en lo que respecta a nosotros, pero en la cual, bueno, pues les vamos a ofrecer un programa tremendamente variado en el que vamos a hablar prácticamente de todo, bueno, y de temas que ocupan y preocupan a ustedes en casa y también, bueno, pues aquellos que tienen hijos en edad de estudiar. Bueno, una jornada esta, que comenzamos, como siempre, con un apartado muy especial dedicado a la solidaridad con el Yenimonguey. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Bueno, pues ya lo saben, el Juego Solidario Limón consiste muy simplemente en los invitados y colaboradores de esta noche, pues tendrán la oportunidad de participar y ganar una estancia en Las Caldas Villatermal o ser solidarios y esos pequeños fondos destinarlos a un campamento de refugiados en India. Posteriormente, veremos la pericia de todos ellos. Bueno, pues vamos a comenzar el programa de hoy ya, como siempre, con la cabecera. Las novatadas. Algo que fue tremendamente común hace años en España, pero que parece que, por fortuna, se ha erradicado. Bueno, parece que nos vamos civilizando cada vez más. Que se haya erradicado en su totalidad no quiere decir que todavía no aparezcan algunos casos aislados. Algunos casos que si antes se daban en la mili, en el servicio militar obligatorio, bueno, pues ahora parece que se dan en el ámbito educativo. Llama la atención que se dan en algunos casos en el ámbito universitario. Bueno, para hablar de todo esto, se encuentra con nosotros esta noche Victoria Fernández. Ella es subinspectora de la Delegación de Participación Ciudadana de la Policía Nacional en Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, porque la Policía Nacional, bueno, pues lanza una campaña para prevenir las novatadas en el ámbito educativo, más concretamente en el ámbito universitario y más concretamente en los colegios mayores. Bueno, ¿en qué consiste esta campaña? Esta campaña surgió de una idea de la Dirección General de la Policía a través de una reunión con representantes de colegios mayores por problemas que estaban surgiendo. A partir de ahí se realizaron varias mesas de trabajo durante el año 2015 y empezamos la campaña en el curso 2015-2016. Actualmente estamos en la segunda campaña para el curso 2016-2017 en los que ya hemos realizado diversas actividades. Llama la atención que sea en el ámbito universitario, me explico. Vamos a ver, cualquier agresión, cualquier novatada, bueno, pues es condenable. Pero bueno, parece que en el instituto lo tenemos más asumido, que los chavales se puedan pegar. Pero en la universidad, en la universidad ya se va a estudiar, o sea, ya no se va a hacer lindio, una palabra. Ellos lo tienen como una tradición, sobre todo en los colegios mayores, piensan que es una tradición. Nos comentan cuando hablas con ellos que son actos de integración para los novatos, para los que llegan nuevos, pero nosotros lo que tratamos de explicarles es que gracia no tienen ninguna y que más que actos de integración son actos de humillación o de vejación en muchas ocasiones. Y queremos que tengan claro cuál es la diferencia entre una broma y lo que llegamos ya a ser una responsabilidad penal. Estamos hablando de que estos autores son todos ya mayores de edad y se les aplicaría el código penal, dependiendo del resultado, si tuviéramos una denuncia. ¿Qué novatadas, como más comunes, cuál es el abanico de novatadas que se pueden dar? El abanico de novatadas, pues entre llevar los veteranos a beber a los novatos, aquí en algunas ocasiones estamos hablando también de sanciones administrativas, porque los novatos, por ejemplo, cuando empezamos la campaña es ahora en septiembre, para lograr esa prevención, que eso es lo que buscamos, que no se lleguen a producir. Y estamos hablando de que hasta diciembre todavía tenemos a muchos de 17 años estudiando y que han ingresado en ese nuevo colegio mayor. Vestirlos ridículamente, obligarles a hacer trabajos, a que les limpien ellos las habitaciones, pues una especie de esclavos que estén a disposición siempre de los veteranos. Y luego, pues como contrapartida, la única que existe es la de dentro de un mes o un mes y pico te dejaremos en paz y podrás vivir tranquilo, o en los próximos años tú podrás ser de los veteranos que realicen las novatadas. Esa es la única contrapartida, sufrir todo esto. Claro, bueno, incomprensible. Pero bueno, ¿las hay de violencia física, psicológica y sexual? Sí, por desgracia sí. No son muchas, no son las más habituales, pero sí que se han dado algún caso en España. España, bueno, no se registran casos como los que ocurren, por ejemplo, bueno, hace poco veíamos en Inglaterra, hace años en Portugal, bueno, pues hubo que lamentar incluso, bueno, trágica, fue aquella situación. ¿En España hay mucho de esto? Nosotros creemos que no. Además, estas dos campañas se han notado muchísimo, muchísimo. Han bajado mucho desde el año pasado las novatadas en los colegios mayores y luego además ha habido un afloramiento de denuncias, cosa que antes no existía. Antes ninguno de ellos quería hablar y si la sufrían, a no ser que ya fuera un caso muy grave, que ya traspasara el propio colegio mayor, que se hiciera en el exterior o los responsables del colegio mayor tuvieran conocimiento de esto y dieran cuenta, no nos enterábamos normalmente de que esto ocurría. Los chicos y las chicas se callaban, pero ahora, tras esta campaña, se han dado cuenta de que no tienen por qué sufrir esto, que esto no es una broma, que no son actos de integración en la mayoría de los casos, sino actos de humillación y lo están poniendo en conocimiento para que se pueda, ya lo hemos sufrido, por lo menos remediar y que no pase más y que a esta persona la dejen ya tranquila y al resto, y luego los autores, evidentemente, pues lo que corresponda según la ley. Claro. Una novatada, por definición, es abuso de poder, ¿no?, en síntesis. Sí, casi siempre sí, es de lo que se trata. Ellos son los veteranos, ellos son más mayores, los novatos llegan nuevos, para ellos es un entorno completamente nuevo, salen por primera vez de su casa, son chicos y chicas muy jóvenes, estamos hablando de 17, 18 años, recién cumplidos, como te digo, fuera de su entorno completamente, de sus amigos, de su pandilla, de toda su vida. Entonces, al ejercer esta dominación sobre ellos es bastante fácil en realidad, porque llegan un poco como asustados. Sí, sí, sí. Por otra parte, nos decía que ya ha habido denuncias, bueno, pues gente que se acercaste a ustedes y les cuenta lo que ha ocurrido, pero continúa habiendo un pacto de silencio en esto, de decir, bueno, el que diga algo se convierte en un chivato, esto queda dentro del colegio, esa menida frase de lo que pasa en el campo, se queda en el campo. Sí, sigue existiendo. Por eso es lo que te digo que anteriormente no nos enterábamos de prácticamente nada de lo que ocurriera. El que se chivara sabía que ya los novatados no iban a ser un mes, iban a ser durante todo el curso, y si ya no novatadas, estamos hablando en muchas ocasiones de ilícitos penales, porque ya esta persona no podía dormir ni un día, no podía estudiar, les encerraban en armarios, pues en paños menores, en un balcón fuera toda la noche, o sea, ya se convertía en un tema de acoso. En muchas ocasiones el que se chivara o dijera algo, porque claro, si estas novatadas se producen dentro del colegio mayor, el colegio mayor actúa, con expulsiones incluso, con lo que luego después en su casa van a tener una serie de problemas, y como te digo, son mayores de edad, los veteranos, y entran en código penal, se les aplica el código penal. Las repercusiones a veces pueden ser muy graves. Claro. En eso quería incidir, lo apuntaba usted antes. Bueno, para aquellos que quizás lo estén viendo, para que se lo piensen un poquito mejor antes de ponerse a abusar de sus nuevos compañeros, ¿a qué pena se pueden enfrentar? Pues dependiendo de lo que hagan. Claro. Cuando los chicos me preguntan, y las chicas me preguntan en la charla, que cuál es el límite entre la broma y entre meterme ya en problemas de sanciones administrativas, o incluso de condenas penales, el límite es el código penal y es la ley. El que yo desconozca la ley no me exime de su cumplimiento. Exacto. Si yo, por ejemplo, obligo a un chico a tirarse con un carro de la compra por unas escaleras para abajo, o a una chica se cae, se rompe un brazo, o lo que sea, he cometido un delito de lesiones. ¿Vale? Depende del resultado, pues la condena será una o será otra. En el caso de las vejaciones, coacciones, detenciones ilegales, que detenciones ilegales no son solo los secuestros a cambio de dinero, si no están bien, si a mí me encierran un día entero en un sitio y no tengo mi libertad de movimiento, mi derecho fundamental, pues entonces todo ese tipo, cada uno tiene su condena y cada uno tiene su tratamiento penal que en el juzgado dirimirán. Claro, acciones que para unos puede ser una broma pesada, están tipificadas como delito. Exacto. De hecho hay países como Francia que directamente las novatadas las tienen tipificadas como delito en su código penal. Tal cual. Sí. ¿Se dan entre de hombre a hombre, de mujer a mujer, de hombre a mujer, de mujer a hombre o hay de todo tipo? Indistinto. Los veteranos pueden ser chicos y chicas y los novatos chicos y chicas. Es indistinto. Claro. ¿Y Asturias cómo está en el ranking de España, digamos, de asuntos como este? Aquí la verdad que no tenemos problemas graves, ni tenemos conocimiento por denuncias. Cuando ya estuvimos el año pasado desarrollando la campaña, estuvimos hablando con algunos de ellos, les dijimos que por supuesto se podían negar, nos preguntaron, lo hacemos como siempre a principios de curso, les dijimos que por supuesto se podían negar, que ellos no tenían ninguna obligación de hacer nada y nosotros aquí, por lo que sabemos, lo que puede haber son pequeñas bromas a las que acceden ellos voluntariamente. También les hemos vuelto a explicar que si en algún caso no fuera así, que lo pusieran en conocimiento del colegio mayor o que nos llamen a nosotros que estaríamos encantados de recibirles y de aconsejarles. Entiendo que los distintos colegios mayores, la colaboración con ellos es absoluta. No sé, en ningún caso tratan de tapar para que no haya un mal nombre del colegio. No, no. Más este año lo hemos hecho todo ya desde el verano, ya hemos preparado la campaña con Ignacio del Río, que es el coordinador de los colegios mayores de la Universidad de Oviedo y lo hemos hablado todo perfectamente de lo que había y la colaboración es plena y total por parte de los colegios y aparte saben que nos tienen a su completa disposición. ¿Y será el caso de que, por ejemplo, ustedes visitan un colegio, ven una situación absurda, pero el que está siendo protagonista de ese hecho absurdo dice, bueno, es que lo estoy diciendo voluntariamente? Sí, sí, se nos dio caso, sí. Pero si lo hace voluntariamente ya no hay una coacción, ni hay una humillación, ni hay nada. Si la persona lo hace voluntariamente y le parece que así se integra y quiere participar en algo que a esa persona le parece una broma, evidentemente no estamos hablando de ningún delito ni de ninguna situación que no se tenga que dar, eso ya libremente las personas escogen. Pero como te digo, son casos de bromas, aquí no hemos tenido casos graves, la verdad. Pues esperemos que así siga, esperemos que así siga. Bueno, han estado ustedes recientemente de festividad, festividad de su patrón, me imagino que todo correcto, todo bien y Asturias sigue siendo una región segura. Muy segura, como dijo el delegado de gobierno, estamos los segundos, muy, muy cerquita de Extremadura, como la comunidad autónoma más segura de España y teniendo en cuenta que España es uno de los países más seguros de la comunidad económica europea, pues imagínese, vivimos en un sitio que es un paraíso no solo por sus paisajes, sino también por su seguridad. Pues que así sea durante muchísimos años, Victoria Fernández, subinspectora de la Delegación de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a vosotros por invitarme otra vez. Y por concienciar, bueno, pues a esos jóvenes que quizás entiendan las bromas de una manera mala, absurda o tonta, vamos a decirlo así, bueno, pues que sepan que se pueden enfrentar a penas tipificadas en el Código Penal. Exacto. Que no es ninguna broma en este caso. Muchísimas gracias. Antes de irnos, bueno, vamos a ver la pericia de la subinspectora a la hora de afrontar el juego del limón. Vamos allá. Bueno, 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 estuvo más cerca que la anterior ocasión. No sé. Pues muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Y nosotros nos vamos a la publicidad y rápidamente volvemos para cambiar totalmente de asunto. Vamos a hablar con Luis Laria acerca de una conferencia que va a pronunciar aquí en Oviedo dentro de muy pocos días. Hasta ahora. Vamos a hablar con Luis Laria acerca de una conferencia que va a pronunciar aquí en Oviedo. Continuamos y lo hacemos en esta noche de jueves. Bueno, pues hablando a continuación con Luis Laria de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema distinto al de otras ocasiones. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Decido yo, distinto al de otras ocasiones, no vamos a hablar de fauna ni de flora, sino que vamos a hablar de lo que hay arriba. Vamos a hablar de lo que hay en el cielo porque el próximo sábado, día 8, bueno, pues impartes una conferencia en la Facultad de Geológicas de la Universidad de Oviedo que lleva por título La Luna Compañera Vital. Sí, efectivamente. Bueno, dentro de lo que son los actos que se organizan para la Noche Blanca por parte de la Universidad de Oviedo, pues precisamente en lo que es el edificio de geología, pues vamos a impartir efectivamente una charla que tiene ese título, La Luna Compañera Vital. Compañera Vital porque sin la Luna tú y yo no íbamos a existir y posiblemente la vida en la Tierra tal cual la conocemos de ninguna manera podría existir. ¿Es tanta la importancia que tiene entonces? Más allá de regular las mareas. No, las mareas es solamente uno de los factores muy importante, posiblemente uno de los más importantes en cuanto a lo que es sobre todo la evolución de las especies, ya que esas especies oceánicas en un momento determinado pudieron alcanzar los protocontinentes o los continentes establecidos en aquella época, pero al margen de eso realmente podríamos decir que es vital en muchísimas de las circunstancias para que se entienda la vida en el planeta Tierra, como es por ejemplo que estemos en una órbita bastante estable alrededor del Sol, que tengamos también un equilibrio del eje de gravitación terrestre, por lo tanto no cambiamos de latitud fácilmente, condiciones realmente extraordinarias que sumadas en el conjunto, podríamos hablar de 20 o 30 circunstancias extraordinarias, sumadas en el conjunto dan lo que hoy conocemos como vida en el planeta Tierra. Se supone que incluso cualquier planeta que pudiéramos encontrar habitable o habitado hoy tendría que tener también, sin duda alguna, al menos un satélite importante. Cuando digo satélite importante es que estamos hablando de que la Luna es el sexto satélite en volumen que existe en nuestro sistema solar y precisamente esa atracción que genera, digamos que esa compensación de atracción conjunta facilita que tengamos el clima que tengamos, que tengamos las condiciones intermareales, que tengamos una estabilidad en lo que sería esa órbita vital también del planeta Tierra y por lo tanto a pesar de que no le demos ningún valor, que simplemente la miramos ahí, sobre todo cuando hay luna llena, pues realmente sin ella hoy sería una catarsis. Incluso si, imagínate por alguna circunstancia que desapareciese la Luna mañana mismo, posiblemente en muy poco tiempo todos íbamos a pagar unas consecuencias realmente dramáticas como posible extinción de muchísima de la vida que existe en el planeta Tierra, sobre todo aquellos que estamos, digamos, en un margen de más sensibilidad, que somos precisamente los mamíferos o nosotros mismos, claro. Claro. Bueno, pues ese será el objetivo, bueno, pues acercar a la gente la importancia de la Luna como compañera vital, tal y como reza el título. Facultades geológicas, sábado 8, la hora. La hora todavía no la sabemos, pero que va a tener que repetirse, posiblemente se tenga que hacer en, digamos que, hacer una y después repetirla, pues a unos 45 minutos posteriores, pero todavía no lo sé. Prueba de que levanta interés el tema. Vamos a hablar también del Parque de la Vida, bueno, como ustedes recordarán, antes de vacaciones, al final de la primera temporada de este programa, bueno, pues realizábamos junto con Luis unos recorridos virtuales por el Parque de la Vida, bueno, pues en distintas facetas, bueno, pues viendo flora, viendo fauna, concienciándonos de la importancia de comportarnos de una manera decente con el entorno en el que nos encontramos, tareas tan simples como reciclar, como ahorrar agua, pero llenas de una importancia máxima. El Parque de la Vida es más, ya que también tiene, pues, un apartado o unas partes dedicadas especialmente a la astronomía, a los astros, a las investigaciones espaciales. Luis, es así, ¿no?, como digo. Claro, si hablamos de la vida, no podemos solamente pensar en la vida en el planeta Tierra, porque el planeta Tierra en sí ya está en otro hábitat, que es el macroniverso, en el que, obviamente, también tenemos que pensar de una forma totalmente al margen de lo que podría ser egoísmo, que tiene que existir también vida. Si realmente estamos hablando de que nosotros pertenecemos a una galaxia que es la Vía Láctea y tiene más de 1.600 millones de estrellas, perdón, 1.600.000 millones de estrellas, obviamente tendríamos que estar hablando de una gran cantidad de planetas que tienen que estar posiblemente con vida. No será la vida que hay en el planeta Tierra o incluso puede ser, incluso, podríamos encontrar, incluso, vida más inteligente, no se sabe. Pero lo que sí está claro es que, hablando de lo que es la vida, como lo hacemos en el Parque de la Vida, lo que tenemos que tener en cuenta es que no somos únicos y, como no somos únicos, también damos ese salto cualitativo y cuantitativo a entender cómo podría ser la vida y dónde podría existir la vida en el universo. Para ello tenemos, pues desde un observatorio astronómico... Vamos a ir viendo, si te parece. Bueno, vamos a ver unas imágenes que nos servirán ahora. Bueno, y nos vas contando un poquito qué es lo que vamos a ir viendo. Bueno, esto que estamos viendo aquí es el Sputnik, que está a tamaño real y este es el Hubble, que es una escala 1 a 4. El Sputnik es la primera, el primero equipamiento que se puso precisamente en órbita y que realmente fueron los rusos. Cuando se puso el Sputnik 2 en órbita, precisamente llevaba también a la perra laica. Aquí estamos en el paseo que va hacia el planetario. El planetario es un planetario de última generación, tiene 12 metros de diámetro, tiene capacidad para 110 personas y realmente, bueno, pues es una herramienta extraordinaria, sobre todo para la comunidad educativa y para el público en general. Además, no solamente lo utilizamos como planetario, sino que también se utiliza como sala de exposiciones también o incluso, pues para conferencias, es un atractivo interesante. Realmente lo que tenemos justo frente al planetario es la rosa de los vientos, que además nos está indicando exactamente la estrella polar. Esta es la entrada del planetario. El planetario es totalmente bioclimático. Si nos fijamos cuando veamos el planetario, vamos a ver que perimetralmente está soterrado, todo lo que es la estructura de hormigón está metido bajo tierra. Por lo tanto, lo único que está en el exterior es la cúpula, la cúpula y el hall, que el hall ahí, por ejemplo, ahora mismo, pues tenemos exposiciones incluso dentro de él. Esa cúpula está hecha en poliéster y realmente tiene un aislante térmico y bueno, las condiciones tanto de temperatura de invierno como de verano son idóneas. Y dentro de lo que es precisamente el hall, que ahora lo veremos también, ahí, por ejemplo, tenemos elementos expositivos muy interesantes. Eso es un satélite que está en órbita. En realidad eso no es una maqueta, es una matriz. Y lo que estamos viendo, que es toda una envoltura, pues eso es un aislante térmico también. Este satélite está a 22.000 kilómetros de altura de la Tierra. Orbita en una zona donde realmente la temperatura es considerable cuando le está dando el sol. Si le da el sol directamente puede alcanzar 160 grados sobre cero. Y en la otra parte por donde le está dando la sombra, pues puede estar en 155 o 157 grados bajo cero. Por lo tanto, esa condición térmica tan agresiva en positivo y en negativo, la hay que aminorar con aislantes térmicos. Y esos trabajos que se hacen en aislantes térmicos para la investigación espacial, después tienen un resultado a nivel doméstico. O sea que cuando ves, por ejemplo, un accidente y ves que hay un herido o que hay un muerto, se fundan, efectivamente, se envuelven en este tipo de elementos que son precisamente para proteger los cambios térmicos, para que realmente no se produzcan y no haya hipotermias o hipertermias. Ahí también, en este mismo hall, pues podemos ver precisamente... Vamos a continuar, entonces, sí. Bueno, esto es una estación de seguimiento espacial. Es también una matriz. Está hecha igual que la que está en el espacio exterior. Está hecha de fibra de carbono, está hecha de titanio y también de aluminio de alta densidad. Estos equipamientos realmente son los primeros procesos del trabajo para que realmente la pieza real ya esté operativa en el espacio. Y este es el que pasa todos los controles de calidad, digamos que para poner en marcha lo que es el equipamiento final. Este, lo único que le falta sería el sistema, obviamente, pues el sistema de radiotransmisión y el sistema electrónico que lleva bastante importante. Un equipo de estos tiene un coste superior a los... en este caso, este anda por el millón y medio de euros. Pero, por ejemplo, el anterior que hemos visto, ese supera perfectamente los 130 millones de euros. Pero, precisamente, por esas condiciones para resistirlas... Porque, además, son sistemas muy complejos y, además, lo curioso y que me gustaría añadir es que estos se construyen en España. O sea, estos están... estos han sido construidos, precisamente, en el consorcio Airbus, que está, precisamente, cerca de Barajas y que es una de las empresas punteras en cuanto a lo que son este tipo de tecnologías y de equipamientos. Es el consorcio Airbus, una unión de Anstrium, CASA y la Agencia Espacial Europea y trabajan, precisamente, no solamente para la propia ESA, sino que se trabaja también para China y se trabaja también para Rusia, sobre todo. Y de una manera puntera, por lo que vemos, efectivamente. Vamos a continuar, entonces. Esto es una célula fotónica, mide un metro por unos 65 centímetros de ancho y es exacta la que lleva, por ejemplo, ahora la Voyager 2, que está, en este caso, a 1.500 millones de kilómetros del Sol. O sea, imagínate la distancia a la que está. Y, entonces, ahí, obviamente, hay muy poca incidencia térmica, por lo tanto, lo que ocurre es que estas células fotónicas tienen la capacidad de absorber un mínimo del potencial de carga que podía tener una placa solar terrestre. En este caso, imagínate, cuando ya está pasando por fuera, ya está en los límites del sistema solar, obviamente, la incidencia del Sol es muy escasa. Entonces, por mínima partícula de Sol o por mínima partícula lumínica que vaya a percibir, va a generar energía. Realmente, estas ondas tienen también un sistema, en este caso, energético nuclear, pero para muchos otros equipamientos siguen utilizando este tipo de... Aprovecha el máximo, lo poco que le llegan. Efectivamente. Vamos para Zolandia. Esto es una pieza matriz también de lo que es el XMM, que es el telescopio, en realidad es un radiotelescopio, es un telescopio de infrarrojos y de rayos X, y que es el denominado telescopio espacial europeo. Está el telescopio espacial internacional, que lo vimos antes, que era el Hubble, y este es el telescopio espacial europeo. Este se controla completamente desde Madrid. O sea que toda la asistencia, en este caso, de teleoperación del equipo, tiene la base en Madrid. Y es un, podríamos decir, un radiotelescopio de un interés muy importante para, sobre todo, captar, bueno, pues, emisiones, expansiones de supernovas, muchísimos, digamos, que formatos que se escapan precisamente a lo que es un telescopio óptico, que, obviamente, el telescopio óptico es para lo que es, para observar visualmente, y, sin embargo, este tiene otras fuentes de recepción. Continuamos este recorrido virtual. Bueno, esta es la entrada del planetario. Es el, por decir ya, hemos abandonado el hall, donde realmente, bueno, pues, tenemos el acceso al planetario, y el planetario es un planetario de última generación, es el más grande que está en el norte de España. Tiene un sistema de, en este caso, de proyección, incluso en 3D, y tiene también, obviamente, 360 grados. O sea, un proyector de un planetario tiene la capacidad de hacer una óptica ojo de pez. Entonces, absolutamente, digamos, que no es una imagen de una proyección convencional, sino que tiene ya que ser exprofeso. En este caso, lo que es la filmación tiene que ir exprofesa para este tipo de proyección. Y, realmente, es espectacular porque, además, bueno, la imagen es algo fantástico. Jugamos no solamente con la astronomía directa, en cuanto a lo que es, precisamente, bueno, pues, todo lo que pueda ser y pueda conllevar, digamos, que todo lo que es astronomía, sino que, además, podemos hacer, en este caso, proyecciones, pues, imagínate, si quieres hacer una proyección de una imagen submarina, te va a dar la sensación que estás metido dentro del propio agua, ¿no? Y cuando estamos hablando de proyecciones así del universo, pues, bueno, asteroides, meteoritos, cometas, o sea, es fantástico porque, realmente, la recreación es completamente convencional a una estructura plana. Claro. Y, obviamente, es uno de los atractivos interesantes del Parque de la Vida. Nosotros, incluso, tenemos gente que viene desde, pues, puntos bastante dispares a hacer astronomía al Parque de la Vida. Perfecto. Vamos a verlo un poco por dentro, entonces. Por dentro, pues, es un, como decía, es un disco, es un cilindro de 12 metros, 10 centímetros de diámetro y tiene una altura, la cúpula tiene en total 6,40 de altura, lo que es la cúpula más otros casi 3 metros que tienen las paredes. ¿Qué capacidad tiene en cuanto a personas? ¿Cuántas? 110 personas, ¿eh? 110 personas y lo que, realmente, ahora mismo ya estamos trabajando con ello es, precisamente, en hacer, estamos preparando una película de dibujos animados para los niños, que va a ser muy atractiva porque, sobre todo para los niños muy pequeños, la astronomía tiene que ser muy explícita, muy explícita pero muy simple. O sea, que tiene que ser, es un, tiene que ser, por decirlo de alguna manera, flashes, ¿no? Sí. Porque, obviamente, hablar de astronomía casi siempre estás hablando de algo un poco, aparentemente, parece un poco técnico, parece un poco frío, ¿no? Sin embargo, no lo es, en absoluto, es algo fantástico, lo que ocurre es que, bueno, pues, igual que cualquiera otra de las condiciones que desconocemos, siempre nos llaman menos la atención, pero después de que, realmente, entramos y lo observamos, es cuando, realmente, te crea una llamarada como para decir, esta noche yo quiero ver el cielo, ¿no? Claro. O sea, que lo que creemos en el planetario es que, realmente, la gente tenga el gancho de decir, estoy viendo la noche toda mi vida, pero nunca me he parado a mirarla, a mirarla, a percibirla, ¿no? Claro. Y no hay ninguna persona que no vaya al planetario del Parque de la Verdad, te lo aseguro, que después no tenga la intención y el interés de esperar a ver qué noche es una noche despejada para poder percibir lo que se les da allí, porque, en realidad, nosotros allí lo que hacemos es como si fuese un guión, un guión establecido para que, cuando tú vayas a observar el cielo por la noche, ya digas, ah, pues, es allí donde vamos a encontrar los planetas, es aquí donde vamos a encontrar las constelaciones, es aquí donde vamos a encontrar, por ejemplo, la estrella polar, no hay nadie que salga del planetario a partir de los cinco años, ya fíjate lo que te digo, a partir de los cinco años, que por la noche, esa misma noche, si está despejado, no sea capaz de localizar el solo la estrella polar. Fantástico. Vamos a continuar. Bueno, ahora pasaremos a una zona que es, precisamente, el área de investigación espacial. Sí, ahí está. Esta pieza que tenemos aquí es una lanzadera satelital. En esta zona tenemos un recorrido que es una elíptica alrededor de lo que sería el observatorio astronómico que se ve detrás y, justo en todo ese recorrido, perimetralmente, tenemos la recreación de los planetas a escala. El único que no está a escala es, en este caso, Júpiter, porque sería casi tan grande como la cúpula del observatorio, que tiene cinco metros de diámetro. Lo que estamos viendo, esa pieza principal, ahora mismo, es una lanzadera satelital. Es una pieza real que no ha pasado el control de calidad y, por lo tanto, no se puede instalar en el cohete Ariane 5, que lo tenemos, precisamente, en la ficha que tenemos a nuestra, en este caso, a la derecha. Decir que esa lanzadera satelital tiene un coste de construcción de unos 600.000 euros. Si hay un error, por mínimo que sea, esa pieza ya no se va a poder instalar en el equipo. Esto es una antena de seguimiento espacial, está en órbita. Esta es real exactamente todas las piezas, al igual que la que está en órbita. Lo que ocurre es que, bueno, pues, obviamente, es como lo que vimos con las piezas anteriores, que son piezas matrices, en las que se trabaja de una forma muy árdua, muy concienzuda, para después finalizar el trabajo. Esta tiene, en total, me parece que son también 2,90 de diámetro y, además, lo que llama la atención en estas piezas es, por ejemplo, lo que es la parabólica, que no es una parabólica perfecta. Por ejemplo, vemos una de estas de televisión aquí, etc., y vemos que interiormente es un perfil perfecto. No, en este caso son totalmente arrugadas por el interior y es precisamente para que los rebotes de la señal después no vayan reflejados de una misma manera, muy uniformes, sino que salgan dispersos para todas las zonas. Y esto también es un anillo de otra lanzadera. Aquí estamos viendo lo que son las piezas de fibra de carbono, un trabajo realmente espectacular. Llevan, en total, 37 láminas superpuestas una encima de la otra y después lleva todos esos, esa especie de tornillos que vemos ahí, van interconectados con fibra óptica. Este trabajo se realiza en España y digo que, además, son piezas fundamentales para lo que es, precisamente, la instalación, en este caso, lo que es el equipamiento del propio cohete Arian 5, que, obviamente, es de la Agencia Espacial Europea. Y estos son, también, anillos interconectores construidos de la misma manera, también con titanio, aluminio y fibra de, en este caso, fibra de carbono. Aquí es donde, a partir de esta zona, hacia la derecha y justo por detrás de donde estamos viendo ahora el propio observatorio, este observatorio tiene tres telescopios, tiene un telescopio de calcio, tiene otro de hidrógeno y tiene otro de visión profunda nocturna. Precisamente ahora se van a instalar, posiblemente, para el mes de último de octubre o noviembre, cuatro piezas más del cohete espacial europeo. Y aquí tenemos dos réplicas, las dos réplicas más grandes que hay en Europa, del Apolo 11 y del Arian 5. El Apolo 11, este mide 19 metros de altura y el Apolo 11, pues, es, precisamente, la pieza clave, lo que es, digamos, que la tecnología puesta a la mano del hombre para alcanzar el universo. No se ha alcanzado a una distancia extraordinaria, pero realmente pisar un satélite como la Luna, pues, fue posible gracias a este cohete, que en realidad son 108 metros el cohete real y que todo este cilindro principal que vemos con el mismo diámetro es el cohete Saturno, que además desarrolló un alemán que tuvo bastante que ver en temas militares, sobre todo con la bomba, bueno, pues, los procesos en bomba de hidrógeno y bomba nuclear y decir que el, el, este, era Von Braun. Von Braun. Fue un fichaje estrella, precisamente, de los americanos en aquella etapa de la guerra. Cuando pasó para los americanos, perdió el Von. Efectivamente. Pasó a ser Braun. Bueno, pues, realmente se conmemoró el 47 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, precisamente el 21 de julio pasado. Hicimos una noche que se denomina Noche Mágica, precisamente en homenaje a lo que era pisar la Luna en ese momento de ese verano singular de cuando yo era muy niño, muy niño, y en vez de tener a un ídolo como era, pues, Messi o Ronaldinho, pues, tenía a Neil Armstrong. Bueno, ahí es nada. Claro que sí. Sí. Vamos a continuar este recorrido. Me parece que es la última. Ah, no, no hay más. Me dicen, bueno, con esta entonces llegamos. Luis, tengo que preguntarte una cosa que quizás mucha gente se lo está preguntando en casa. ¿Cómo tienes todas estas piezas? Bueno, pues, porque yo, en realidad, cuando te decía, tenía cinco años y yo quería ser astronauta. Quería ser astronauta y entonces, como no había posibilidades, porque yo nací en una familia muy humilde, obviamente era imposible ser astronauta y además la sociedad española en aquel momento no estaba para esas florituras, pues, me comencé a meter en el mar y el mar para mí fue como un desahogo en cuanto a que, pues, pensar que es una, digamos que un paseo espacial, esa ingravidez que estás, como si estuvieses flotando en el espacio, pues, es la misma sensación cuando estás a 40 o 50 metros de profundidad. Aunque tengas las presiones que te están, pero es equiparable todo, entonces, bueno, es un símil, ¿no? Y, bueno, después de meterme en el mar, ya, después de ya cansarme, entre comillas, de esos paseos subacuáticos, quise buscar la alternativa a aquello que me faltaba, a aquel gancho que desde niño tenía como interés principal, que era precisamente ver el universo desde otro prisma que no fuese la Tierra, ¿no? Y, a pesar de que, obviamente, sigo en la Tierra, pues, bueno, en algunas noches de estas me hago alguna escapada en las naves espaciales que tengo allí, o en el planetario, o en el observatorio. ¿Por qué están estas piezas aquí? Pues, básicamente, porque soy un empecinado en muchísimas ocasiones, soy muy vehemente, lo tengo que reconocer, y tengo la suerte de tener, digamos que, a mi alrededor, personas e instituciones fantásticas que, cuando tengo un sueño, a veces, son capaces de hacérmelo cumplir. Porque siempre dicen, sigue adelante que lo vamos a lograr. Y, efectivamente, entre todos lo hemos logrado. La Agencia Espacial Europea, por ejemplo, participa en el Parque de la Vida, participa el Consorcio Airbus, con todas estas piezas que estábamos viendo ahí, participa el INTA, que es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, participan muchísimas instituciones, pero, además, instituciones que, por primera vez, firmaron un convenio de colaboración con una entidad privada. O sea, no estamos hablando de que lo firmasen con un ayuntamiento, con una comunidad autónoma, o con otra institución científica de su propio rango y nivel. No, no. Lo hacían con una institución humilde, tremendamente humilde, y, además, privada, y que, bueno, nuestro interés está en la divulgación. Y ellos ahora, pues, te puedo asegurar que no es entendible el interés y la ilusión que me están demostrando constantemente, ¿no? También es cierto que yo creo que estas instituciones cada vez están apostando más por divulgar lo que hacen, porque es la única forma de que pueden tener después recursos. Que el político de turno pueda aportar un capital, etcétera, para que realmente la investigación espacial siga adelante, porque, sin duda alguna, la investigación espacial no es un gasto, es una inversión. Bueno, efectivamente, pues, Luis, ahí está. Todas estas piezas se pueden visitar en el Parque de la Vida, una visita tremendamente recomendable, tal y como veíamos ya antes del verano. Luis, con estas piezas no has llegado a ser astronauta, si eres personal de Tierra, prácticamente de la NASA, y tenemos que darte las gracias por estar con nosotros y por acercarnos esta visita virtual. Todo el éxito del mundo para esa conferencia de la Luna Compañera Vital. Muchísimas gracias. Por segunda semana, te tenemos que dejar sin limón, pero es que el tiempo nos apremia. Así que es que se está reservando para que puedas ir a las caldas Villa Termal. Muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros nos vamos a continuación a publicidad para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Gracias. 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 Y para finalizar lo que es el Y, la Y de esta noche, para finalizar también lo que es la semana de nuestro programa, es tiempo para hablar a continuación con el Padre Elías. Elías, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Juan. Buenas noches. Muy bien. No hay motivo de quejas ni de ser sauce y llorón. Bien. Pues vamos a hablar, donde lo habíamos dejado la semana pasada, niveles de conciencia superior y niveles superiores de realidad, con su inseparabilidad. Eso es. Entonces, a mayor nivel de conciencia está demostrado que hay mayor capacidad humana de conocer y aceptar realidades nuevas y superiores. Doy tres niveles de conciencia humana en evolución y las realidades que percibe cada uno de esos niveles. Entonces, primer nivel de conciencia humana en la que nacemos todos, un bajísimo nivel de conciencia y de conocimiento. Doy cinco rasgos distintivos de este primer nivel de conciencia en el ser humano. Nacemos con una incapacidad absoluta para hablar, para entender palabras, para entender ideas, para entender y explicar lo que vemos, lo que oímos y lo que tocamos. Sí. En un niño de pocos meses de existencia. Otra característica es la incapacidad para tener conciencia de sí mismo, ¿verdad? La autoconciencia en esa edad es la hora veinticinco. Sí. Luego tenemos conciencia preverbal, preracional, presocial, prerreligiosa. Ni palabras, ni conocimiento de palabras, no puede hablar, no puede entender. Bueno, es una absoluta ignorancia. Y de momento incapacidad de conocer algo distinto y algo superior. Luego tiene una sensibilidad exclusivamente para los placeres y los dolores corporales. Es una conciencia inferior a la de los animales, por lo menos a los animales vertebrados y mamíferos. Porque estos nada más nacer ya conocen a su madre, incluso saben nadar. Hay animales que saben nadar nada más nacer y a nosotros nos cuesta algún esfuerzo y entrenamiento en aprender. Entonces, los animales nacen con unos conocimientos muy superiores a los conocimientos y a la capacidad cognitiva que tenemos los seres humanos cuando nacemos. Este es el nivel de conciencia llamado conciencia sensorial. Es el conocimiento de la realidad a través de los ojos y de los oídos, pero no de la mente, ¿verdad? Entonces ve, oye, pero no entiende, no comprende lo que ve, lo que oye. Bueno, incapacidad para hablar, para caminar, para comer, es un inútil total. Sí, dependiente completamente. Bueno, esta es la primera situación del ser humano al nacer. Una conciencia exclusivamente sensorial. Vamos avanzando en la evolución y aparece la conciencia conceptual y metafísica. Sí. Y las nuevas realidades que percibe esta conciencia. En primer lugar, podemos conocer el sentido de las palabras, de las ideas concretas y abstractas. Sabemos lo que es un cuchillo, una idea concreta, sabemos lo que es un pantalón, un reloj, un coche, una casa. Bueno, lo concreto ya tenemos concepto, imagen mental, imagen mental de esas realidades. Ideas abstractas, pues podemos decir más o menos que entendemos por belleza, que entendemos por justicia, que entendemos por verdad, que entendemos por bondad o por humanidad. Ideas abstractas en las que no intervienen ya los sentidos, ¿eh? Sino la capacidad mental de abstracción, generalización, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces esa es una cualidad nueva en la conciencia conceptual. Otra cualidad es conocer las conexiones o las relaciones entre causa y efecto. Es la edad, por ejemplo, en el niño, de los porqués. Sí. Necesita preguntar por qué esto. Siempre el porqué es un pensador, un filósofo innato, ¿verdad? Quiere saber las causas, los motivos de los acontecimientos. Pero claro, las causas están ocultas. Generalmente están ocultas, ¿eh? Bueno, entonces ese es un nuevo conocimiento que aparece en la conciencia conceptual o metafísica. Y en tercer lugar, otro conocimiento, muy superior todavía, es el conocimiento de los conceptos filosóficos, de los conceptos científicos, de los conceptos teológicos. Por ejemplo, a mí no me cuesta ningún trabajo entender la definición que dio Aristóteles del hombre, animal racional. Claro. Y analizar lo que tiene de verdad y lo que tiene de mentira. Racional a plazos e irracional casi permanentemente. Claro. Bueno, entonces hago un análisis y una crítica de ese concepto filosófico. Concepto científico. El Birvan, por ejemplo. Una gigantesca explosión que dio origen a la energía, a la materia, al tiempo, al espacio y a la evolución cósmica. Porque todo está conectado con el Birvan, según la ciencia. Y un concepto teológico, por ejemplo, el concepto de Dios en la cábala judía, Dios es la... el universo, la creación es Dios manifestado en diez estratos o en diez dimensiones energéticas llamadas Zephirot. Pero después explica perfectamente lo que se entiende por Zephirot, cómo todo es origen de una energía divina, cómo todo en el mundo está interconectado, está unido y está jerarquizado. ¿Verdad? El mayor Zephirot es la manifestación de la inteligencia, del conocimiento en el universo. Y el último nivel de manifestación de la energía divina no es la inteligencia, el conocimiento, sino que es la materia, la energía física y la materia densa, los átomos y las moléculas, etc. Bueno, entonces tengo capacidad, a mi edad y sin ser un genio, de entender esos conceptos filosóficos, científicos y teológicos. Y luego viene otro nivel de conciencia, el más superior hoy por hoy, que es la superconciencia intuitiva y genial. Entonces, doy rápidamente cuatro ejemplos de esta conciencia que ya conocemos hoy, existe hoy en la Tierra, y es superior a la sensorial y a la conceptual o metafísica. Por ejemplo, intuición genial en Newton y la ley de la gravitación universal. Como viendo caer una manzana de un árbol, dedujo la ley de la gravitación, todo objeto lanzado al aire termina cayendo a Tierra. Bueno, esto no lo ven los ojos, no ha podido recorrer caso por caso, pero esto es cierto, ¿verdad? Entonces, de una observación concreta y particular, extrae una conclusión general. Segunda cosa, intuición genial en Einstein, la relatividad general. Bueno, que a mí me cuesta incluso algún trabajo no crearla, sino entenderla. Tercera intuición genial en Darwin y la evolución de las especies. Cuarta intuición genial en Mozart y la armonía y la música cósmica. A los cinco años creo que ya compuso una sinfonía genial, ¿verdad? Entonces, cómo este hombre tiene una sensibilidad especial y capta armonías donde el 99,% de los humanos no ve nada más que desarmonía, ruido y caos, ¿verdad? Bueno, y finalmente, intuición genial en Cervantes y el Quijote. Es el libro de fama universal, es una auténtica maravilla poética o literaria, bueno, cultural. ¿Sería una conciencia solo para los genios, entonces? Entonces, hay una conciencia, esta conciencia o este conocimiento superior no es sensorial ni es racional, es intuitivo. Entonces, hoy estamos en ese nivel de conocimiento intuitivo, que capta la realidad inmediatamente en su esencia, ¿eh? Tiene una iluminación interior repentina, una visión, una comprensión que para él es una evidencia interior absoluta, ¿verdad? Está exenta de todo razonamiento y de toda duda. Es la realidad absoluta, incuestionable, lo que percibes intuitivamente, ¿verdad? Bueno, y luego, pues hay otro capítulo que lo enumero de paso porque es muy complejo. Es la relación entre crecimiento de la masa cerebral y crecimiento de la conciencia, ¿verdad? Ahora, tengo dos casos, por ejemplo, el hombre, el homo erectus, vertical, que dejó de ser mono, tenía un coeficiente intelectual de 400 centímetros cúbicos en su masa cerebral. Bueno, lo que podía hacer el homo erectus era todavía más animal que humano. ¿Y cuál es la masa cerebral del coeficiente intelectual del hombre actual? En vez de 400 centímetros cúbicos, son 1.400 centímetros cúbicos. Casi lo potriplica. Entonces, la evolución de la conciencia está en relación con la evolución de las neuronas, del número de neuronas y de la calidad, sobre todo, de las neuronas. Porque yo le he preguntado a este filósofo asturiano, Gustavo Bueno, cómo el cerebro del elefante que pesa, la masa cerebral pesa 5 o 6 kilos, y es incapaz de hablar, es incapaz de escribir, es incapaz de entender, y la inteligencia de un niño con un cerebro, con una masa cerebral muy inferior, puede hacer lo que no hace el elefante. Porque no solamente del número de neuronas, sino de la calidad de las neuronas. Y finalmente, pues no sé cómo andamos de tiempo. ¿Y qué le dijo Gustavo Bueno? No, para estas preguntas, Gustavo Bueno no tenía respuesta. Salía por peteneras, ¿verdad? Otra vez le pregunté, porque se confesó a Teo que no creía en los milagros, y le pregunté, ¿usted estuvo en Lourdes? Sí. ¿Habló con el buró médico sobre los milagros que encuentran cada año? No. Bueno, pues en Lourdes hay milagros. Dice, bueno, yo no los vi. Si los hay, yo no los vi. Dice, bueno, yo lo invito a usted a que salga al campo y vea crecer la hierba. El fenómeno de los milagros es un fenómeno dinámico, es un fenómeno que no tiene existencia permanente, visible, sino que es producto de un proceso. La hierba crece, observa usted sus uñas personales, ¿las ve crecer? No, pues crecen. Observa usted su pelo, ¿lo ve crecer? No, pues crecen. ¿Verdad? Entonces, además de lo que vemos, existe lo que no vemos, existe lo invisible. ¿Verdad? Bueno, entonces, moviéndonos en el terreno del pensamiento filosófico y del pensamiento lógico, pues es muy difícil plantear problemas a un creyente desde la increencia, porque el nivel del incrédulo, el nivel de conciencia es muy bajo. Sobre el mundo espiritual tiene unas ideas muy elementales y muy absurdas, muy pobres, ¿eh? Entonces, para entender y hablar del mundo espiritual, hay que estar espiritualmente evolucionados. ¿Verdad? Y finalmente termino con, creo que hay tiempo. Sí. Es cuestión de unos pocos minutos, el alma cósmica. Y la misteriosa evolución de la conciencia. Sí. Entonces, hablo de cinco niveles o de seis evoluciones de la conciencia, ya no en el hombre, sino empezando por conciencia en los átomos. ¿Y dónde veo yo la conciencia en los átomos? En la capacidad de autoorganizarse, autoorganizarse moléculas, por ejemplo, autodiversificarse desde el átomo de hidrógeno número uno hasta el átomo de plutonio o de uranio, que tiene 92 protones y 92 electrones, fíjate tú la cantidad de átomos en evolución de átomos ligeros y simples a átomos pesados y cada vez más complejos. Entonces, hay conciencia en la autoorganización, una sabiduría innata, ¿verdad? En la autoorganización, en la autodiversificación y en la autocomplementariedad. Porque gracias a esa compleja capacidad de los átomos, pues el mundo es cada vez más perfecto, más complejo, ¿verdad? Más evolucionado. Evolución en las células, muy superior a la de los átomos, porque pueden autorreproducirse, los átomos no. Pueden autoespecializarse. Por ejemplo, las células de los ojos están especializadas para ver, la del oído para oír, la del corazón para empujar la sangre, la de los pulmones para absorber oxígeno, la del estómago para transformar los alimentos, la del intestino para evacuar o eliminar lo que ya no es nutritivo en la célula. Es una máquina superinteligente el cuerpo humano, ¿verdad? Bueno, entonces la inteligencia. Y no hablemos ya luego del fenómeno biológico de la biodiversidad. La cantidad de especies vegetales, ¿verdad? Hierba, arbustos, árboles, de cuántas clases los árboles. Bueno, es un fenómeno misterioso, asombroso. Seguimos avanzando, evolución en los animales. La conciencia del animal es superior a la de la célula. Por ejemplo, animales unicelulares, multicelulares, invertebrados, vertebrados, mamíferos, ovíparos... Bueno, el mundo animal tiene un nivel de conciencia muy diversificado, muy diferenciado, según sea una ameba o un virus, ¿verdad? O una bacteria, o sea un elefante, o sea una ballena. Seguimos avanzando y llegamos al hombre. Evolución de la conciencia en el hombre a nivel individual. Cigoto. Ahí empezamos nosotros biológicamente uniendo un óvulo materno con un espermatozoide paterno. Bueno, dos células que se unen a los pocos meses, a los 12 semanas, a los 3 meses, tenemos el embrión. Luego más tarde el feto. Luego el niño recién nacido. Primera infancia, segunda infancia, adolescencia, juventud, adultez. Bueno, entonces hay una cantidad de escalones evolutivos en el ser humano en cuestión de 90 años. Y finalmente, el nivel de conciencia evoluciona. Hay un alma cósmica. ¿Qué entiendo yo por alma cósmica? La totalidad de la información manifestada en la evolución cósmica desde el Big Bang. Una evolución que lleva 14.000 millones de años en rodaje. Y no hay todavía límite frontera a la vista. Porque la última afirmación que hago sobre la evolución cósmica es, hoy por hoy, según el telescopio Hubble, los universos están no solamente en evolución, sino en evolución acelerada. Hay demostraciones científicas, ¿verdad? Y aquí entra ya el tema científico de la materia oscura. ¿Por qué una galaxia, a medida que se aleja de otra galaxia, pues adquiere una velocidad cada vez mayor? ¿Qué es lo que la atrae desde lejos? ¿O qué es lo que la empuja desde adentro? Claro. ¿Verdad? Las dos fuerzas pueden tener eficacia, ¿verdad? Que te atrae desde lejos la ley de la gravitación. Hay masas más poderosas y, como el Sol atrae a la Tierra, una galaxia mayor y muy lejana puede atraer a otra menor y más cercana. Bueno, entonces el fenómeno de la evolución, a cualquier nivel que consideremos el universo, sea a nivel material, sea a nivel vegetativo, sea a nivel animal, a nivel humano, a nivel cósmico, y eso, para mí, es algo asombroso, inexplicable, sin una inteligencia superior. Lo iremos desentrañando, bueno, pues, y explicando semana a semana. Pues muy bien. Elías, nos vemos el jueves que viene. Ahora hay que probar suerte con el tema del limón. Hay que ser solidario en este caso. Vamos allá. Muy bien, vamos a ser solidario, a intentarlo. A intentarlo. No, y seguramente que la ley de la evolución prefiere un fracaso para que se produzca la solidaridad, ¿eh? Efectivamente. Un fracaso humano. Vamos a ver, vamos a ver en qué resulta, vamos a ver lo que resulta. Hop, abajo, en este caso. Eso es inevitable. Elías, nos vemos el jueves que viene, como siempre. A la misma hora, las seis. A esta misma hora, efectivamente. Muy bien. Y nosotros llegamos así al final del programa de hoy. No se vayan, porque a continuación ya comienzo Ahorro y Finanzas con Javier Terán. Ya lo saben, cómo invertir y cómo, sobre todo, guardar, ahorrar ese dinero que mayor o menor, bueno, pues, todos aspiramos a tener. Nos vamos, nos vemos el martes. Será a partir de las 10 de la noche. Gracias por su atención y muy buenas noches. Gracias por ver el martes. Gracias por ver el martes.